muy bien bueno entonces hoy vamos a ver la unidad 14 y 15 que es de cierre de heridas así que vamos a ver las agujas los tipos de punto y los tipos de hilos o sea que vamos a ver material de sutura sí y después vamos a ver eso aplicado a cada plano bien vamos a comenzar con las agujas y los puntos y yo igual de esto ya hablamos algo de esto yo les había comentado la vez pasada cuando vimos instrumental yo les había comentado que había determinadas agujas que para para suturar que el cirujano no lo podía manipular con la mano pero otras sí entonces las agujas vamos a ver que hay agujas rectas y agujas curvas si las agujas rectas ustedes son las que ustedes tienen en su casa así que las conocen son las que se manejan justamente con la mano como la apoye y como la que ustedes tienen en casa que es que la toman con la mano le enhebran el hilo sí y sutura no saben este caso ustedes cosen por ejemplo no sé un botón bien el cirujano lo mismo hay agujas rectas que las manipula con la mano que las tiene que enhebrar o ya vienen con el hilo enhebrado eso ahora lo vamos a ver pero lo importante es que lo lo puede suturar con la mano donde se da que utilice aguja recta en la piel cuando hace el cierre de piel puede utilizar aguja recta porque viene en superficie pero hay determinadas áreas en la piel misma no sé el cuello la cabeza sin determinados lugares de la piel y sobre todo en cavidad es donde es imposible utilizar agujas rectas porque porque en cavidad o dentro de cualquier tejido tiene que ir un poco a profundidad si sea el tejido celular subcutáneo que es más superficial o cavidad tiene que ir a profundidad tiene que dar puntos que atraviesen los dos lados del tejido entonces esa disposición hace que la aguja recta no la pueda utilizar y algunas zonas de piel también entonces van a necesitar agujas curvas así que se adapten a la anatomía en donde está trabajando pero esa aguja curva no la va a poder manejar con la mano para esas agujas curvas va a necesitar lo que ya vimos en la clase de instrumental que es el porta agujas y con el porta agujas va a poder portar justamente la aguja como vemos en esta imagen de acá ven que queda agarrada la aguja y como ven acá con eso él puede manipular y dar el punto y cerrar el tejido que requiere bien muy bien entonces vamos a ver las agujas cómo se van a clasificar las agujas se van a que tienen varias clasificaciones una de ellas es la forma que las nombramos recién y lo vuelvo a nombrar una de ellas es la forma que es recta que ya las conocemos y curvas que si alguna vez a alguien le dieron algún punto de sutura por algo las pudo conocer y si no las ven acá estas son agujas curvas otra clasificación es por la punta la punta de la aguja se va a clasificar en punta redonda o en punta triangular qué quiere decir ambas dos puntas o sea acá vienen donde termina son punzantes son agudas ven que terminan en puntitas son agudas pero se dice punta redonda o punta triangular porque o no cortante bien vean la aguja suele ser cilíndrica ven cilíndrica cilíndrica la que tienen ustedes en casa también es cilíndrica qué pasa cuando va llegando a la punta cambia la forma cuando se dice que es punta redonda vean sigue siendo cilíndrica si yo la cortara a esta altura ven sigue siendo redonda si cilíndrica por eso se dice que es punta redonda y no corta el tejido lo punza lo pincha y lo atraviesa pero no lo corta no tiene filo en sus caras tiene solamente el filo propio de la punta cortante punzo contra punzo cortante de de acá bien de bien de la parte útil o sea en realidad punzo cortante no es punzante en cambio cuando decimos que es punta triangular lo que tiene es es cilíndrica ven pero cuando llega a la punta cambia la forma cambia la forma y vean que el cuerpo del último tramo por eso se dice que es la punta es triangular y ese cuerpo triangular hace que tenga corte que sea cortante donde necesito mayormente o sea o donde necesito obligatoriamente punta cortante en la piel por ejemplo la piel es dura si es de protección es una barrera de protección del organismo y si yo le diera al cirujano y que de hecho cuando se lo den por algún motivo va a pasar que da un solo punto que le cuesta muchísimo atravesarla la piel la si la logra atravesar generalmente o dobla la aguja o el poco lo poco punzante que pudo lograr con el primer punto no lo logra más si no la puede atravesar en cambio con la punta triangular al tener esta forma triangular y esas esas caras en esas caras o sea o en esos vértices que forman para cada punta del triángulo tener filo cuando atraviesa el tejido lo corta a la vez sí entonces además de punzarlo lo corta con los laterales bien entonces vean que cuando yo atravieso un tejido o un papel que en este caso no lo yo siempre todos los años se los muestro en la práctica ahora se los muestro acá vean que cuando lo atraviesa la punta redonda deja un dibujo cilíndrico un redonde un circulito redondo en cambio la triangular al tener estas tres paredes y al formar un triángulo cuando corta cuando pasa la punta deja la forma de un triangulito en el tejido o en la estructura que atraviesa como voy a identificar cada una porque si me pide una punta redonda va no es que me va a pedir una punta redonda nosotros sabemos para cada técnica que ustedes van a aprender el año que viene van a saber si necesitan por el tejido por lo que está por donde están trabajando si necesitan una punta o una punta redonda o una punta triangular sí entonces y van a ver que hay suturas que única viene únicamente vienen con con agujas de punta triangular y hay otras que vienen con las dos opciones entonces ahí van a tener que elegir pero como me voy a dar cuenta cuando es una y cuando es otra por el dibujo que lo representa cuando yo vea este este esquema de un círculo con un punto en el medio eso quiere decir que la aguja es punta redonda o sea no es cortante es punzante y cuando yo veo un triángulo como éste al revés truncada truncada la punta así eso va a ser punta triangular entonces eso es que debe decir que es punzante y cortante la punta de la aguja bien muy bien después otra de las clasificaciones es el cuerpo por el cuerpo que la recta es recta no hay diferentes tipos de rectitud es recta donde hay diferentes tipos de forma de forma es de cuerpo es en la curva porque hay diferentes tipos o ángulos de radios de curvatura bien y cómo se usar qué medida van a tener o qué curvatura van a tener siempre va a ser de círculo porque porque ustedes vean que algo curvo bien que la aguja curva podría ser un un círculo si un redondel esperen que están pidiendo entrar disculpen un segundo traten de ser puntuado ahora bueno después voy a hablar eso no se puede entrar más tarde chicos el que entra tarde se queda sin sin la clase a partir de ahora bien tiene el cuerpo o sea esa curvatura que tenga es una curvatura de lo que ocuparía como un todo por eso va a ser tanto de círculo citas o sea tanto espacio tanto tramo de círculo que medidas o sea que vamos a tener en medidas de círculo un cuarto tres octavos medio o cinco octavos entonces vean un cuarto de círculo tres octavos de círculo medio círculo y cinco octavos de círculo porque un cuarto de círculo un cuarto porque si yo a este círculo que ocuparía lo divido en cuatro porciones como una pizza esta curvatura está ocupando una parte de las cuatro en la que estaría dividida un cuarto uno de los dos tres cuatro que hubiese ocupado el total bien después de esta tenemos tres octavos de círculo porque tres octavos porque estaría dividiendo el círculo total en ocho en uno así en dos cuatro seis acá y ocho acá entonces esta aguja está ocupando uno dos tres partes de las cuatro cinco seis siete ocho que hubiese ocupado el círculo total en las ocho partes que está dividido bien por eso es tres octavos de círculo está acá esta curvatura que vemos acá es de medio círculo porque medio círculo porque lo dividimos en dos a la mitad entonces ocupa miren una de las dos partes en las que estaría dividido por eso también podemos decir que es un medio círculo o cuatro octavos de círculo si si lo divido en ocho está ocupando cuatro partes una dos tres cuatro partes de las ocho en la que estaría dividida bien y en cinco cinco octavos de círculo lo mismo esta es cinco octavos de círculo uno dos tres cuatro cinco partes de las ocho en las que estaría dividido bien porque acá yo no les dije que es cuatro octavos o dos octavos porque podría decirse pero en realidad en los paquetes y cuando hablen de los círculos van a decir que es de un cuarto de esta y esta va a decir de medio círculo si cuando ustedes agarren el envase de la sutura van a decir que dice de tantos milímetros medio un medio o un cuarto si eso quiere decir un cuarto de círculo o medio círculo sí entonces esa es según el cuerpo o sea según cuántos cuántos cuántas porciones del círculo total abarca esa curvatura sí bien otra de las clasificaciones es por el tamaño las agujas pueden ser muy chicas chicas medianas o grandes según que según lo que miden desde el ojo desde este extremo hasta la punta hasta este otro extremo toda su longitud por más de que sea porque porque a mí lo recto me es más fácil medirlo una aguja recta me más fácil medir el largo que algo curvo bien pero no deja de tener longitud por más que sea curvo es lo que mediría la aguja o lo que mide la aguja curva pero lo que mediría si la hago totalmente recta así entonces esa es lo que le va a dar el tamaño y vean cuando mide 14 milímetros o menos bien de acá todo este tramo hasta acá tiene 14 milímetros a un centímetro casi un centímetro y medio estamos hablando una aguja pequeñita hay más chicas todavía vean que dice o menos hay agujas de 9 de 9,3 de 8 milímetros bien pequeñita en medio centímetro bien diminutas esas agujas son muy chicas de 14 o menos son muy chicas chicas cuando miden entre 15 y 29 medianas entre 30 y 40 y grandes de 41 en adelante porque yo tengo que saber la medida y porque el cirujano es decir dame un dos ceros con aguja mediana entonces yo voy a decir bueno tengo esta sutura un dos ceros o cualquiera cisa dos ceros es el calibre ahora lo vamos a ver los que me dice cualquier sutura con una aguja mediana y yo voy a ver que esa aguja en que esa aguja que esa sutura que me está pidiendo viene en la versión de aguja de 26 milímetros y aguja de 35 milímetros entonces yo ahí voy a ser capaz de saber que si quiere una aguja mediana tengo que agarrar la de 35 si no puedo darle la de 26 porque la de 26 como verán de 15 a 29 es chica entonces para lo que la necesita es chica o yo puedo saber para qué la va a necesitar y saber si esa aguja voy a necesitar para ese tejido para esa esa área donde está operando y donde necesita dar un punto si va a ser suficiente si una u otra voy a necesitar una aguja grande o voy a necesitar una aguja mediana o en la técnica decía aguja mediana o aguja chica bueno entonces más o menos el rango y sé que darle bien no sé por ejemplo si tengo que dar una aguja para músculo supongamos que quiere cerrar tienen una herida está haciendo una cadera y quiere cerrar el muslo o quiere quiere cerrar el abdomen sí bueno yo sé que va a necesitar una aguja grande o mediana pero la mediana le va a ver en algunas áreas le va a quedar un poco insuficiente entonces va a querer una aguja grande bueno voy a buscar algo de 41 en adelante y me voy a encontrar con que el paquete dice por ejemplo se 48 milímetros de la aguja bueno eso es una aguja grande bien por eso tenemos que saber los tamaños después otra de las clasificaciones es por el ojo en la era de ustedes esto lo se los digo por si van a algún lugar en donde las encuentren pero la realidad es que cada vez las van a encontrar menos nosotros vamos a tener agujas que ya vienen con el hilo y agujas sueltas como las que tenemos en casa que tenemos que ensamblar el hilo bien ya tenemos que enhebrar a las agujas que hay que enhebrar que el hilo viene aparte se les dice agujas viudas y a las otras son agujas ensambladas si ustedes vienen a una era de las de la medicina de la salud en donde la mayoría de los lugares tiene agujas ensambladas entonces tal vez no tengan que estar enhebrando bien pero bueno se los enseño porque para alguna que otra cosa pueden querer una aguja viuda una aguja suelta y en algunos lugares todavía se sigue usando entonces eso lo vamos a ver acá en según el ojo el ojo es otra clasificación como puede ser el ojo puede ser abierto en abierto vamos a ver que está el ojo francés o también llamado doble ojo que es el que vemos acá doble ojo ven 11 ojo dos ojos qué pasa con este doble ojo yo nunca las vi en mis años y eso que cuando yo estudié nosotros enhebramos y como y nunca la vi siempre tuve ojos cerrados que es el que ahora vamos a ver a continuación pero no lo está nunca la vi pero existe qué particularidad tiene el ojo francés o doble ojo y porque es abierto porque ustedes vean que parece que estuviese cerrado parece que tuviese que fuese un ojo de una aguja común y corriente solamente que tiene dos pero acá en el macro ven que estas dos está este tramo de acá y este tramo de acá en realidad tiene una mínima separación entonces eso permite que uno coloque el hilo de esta manera y cuando tracciona para abajo el hilo vean a la siguiente ven que lo pone acá y tracción hacia abajo y el hilo pasa sigue atraviesa solo no tengo que estar enhebrando lo necesitando el ojo la vista para enhebrar lo lo apoyo track lo llevo para abajo y queda ya ensamblado bien este es el abierto después tenemos el ojo cerrado el ojo cerrado es el que es para enhebrar este sí lo conocen porque es el del típico de la aguja de todos conocemos vean que es cerrado entonces necesito sí o sí vean enhebrar la aguja que en la práctica yo les voy a enseñar a enhebrar fácilmente no necesitan miren que cuando es su abuela o su mamá si no ve bien quieren enhebrar les dice me enhebrar la aguja porque tal vez no veo utilice ese ese esa cosita para enhebrar que yo no la sé usar pero hay una manera de porque tiene que invocar le imagínense una aguja chica invocar le al al ojo si acá está al ojo de la aguja con el hilo bien y estando estériles no pueden hacer lo que hace en casa mamá o la abuela ustedes mismas cuando van a enhebrar que chupan el hilo y lo atraviesan eso no se puede hacer entonces acá vamos yo les voy a enseñar a enhebrar fácilmente así que bueno entonces otro el abierto era el francés o doble ojo el cerrado es el típico para enhebrar que ya conocemos sí y finalmente el ensamblado el hilo ensamblado que se llama a traumático la aguja a traumática porque en realidad vean que ojo en realidad no tiene ven que no tienen ojo pero se le dice que es una aguja a traumática porque vean como el hilo está ensamblado dentro de la aguja y ahora les voy a mostrar en la foto siguiente porque se dice que es a traumático a traumático sin trauma pero bueno lo que tienen que ver es que viene ensamblado y vean que esta aguja vean lo que les decía antes de la punta si ven que es punzante pero ven que el cuerpo el cuerpo es cilíndrico como lo ven acá y la punta también es cilíndrica ven que sigue siendo todo cilíndrico de una punta a la otra en cambio ahora después les voy a mostrar la triangular y van a ver que viene cilíndrico cilíndrico acá cambia ahora las hacen acá un poco aplanadas para agarrarlas mejor con él con el bisturí que con el bisturí con el porta agujas y van a ver que el último tramo de la punta es triangular y se nota bien el filo que tiene y miren bueno y acaben en les muestro el ensamblado también de la aguja recta no es solamente esa que vieron recién que es curva está también es de esta vez a una aguja recta y también viene ven con el hilo ensamblado detrás bien está también esa traumática muy bien y miren porque se le dice que esa traumática porque él el tramo que corta el la herida que deja al pasar porque penetra el tejido es uniforme en la traumática ven porque porque la aguja se condice con el hilo se continúan y si el hilo es fino la aguja es chica y si el hilo es grueso la aguja es grande pero siempre es del mismo calibre bien del mismo grosor en cambio miren acá miren cuando hace el camino que hizo la aguja cilíndrica miren cuando quiere pasar el ojo con el hilo pasado de un lado al otro el calibre del hilo pasado de un lado al otro es mucho mayor díganle en el grupo a los chicos que ahora las admito vean que es mucho mayor si pasar de un lado al otro deja una herida bien mucho más grande bien por eso se le dice esta que es para enhebrar sería una viuda una aguja viuda y a esta que viene con ensamblado y deja todo el mínimo el mínimo trauma se le dice que esa traumática bien y acá vemos las consideraciones de las clasificaciones la punta la longitud sí que va a dar o sea que me va a dar el tamaño el radio que me determina el cuerpo en un cuarto medio cinco octavos y tres octavos de círculo y el diámetro de la aguja que yo no se los di porque no es importante pero si lo quieren saber tenemos de de menos de un milímetro de un milímetro y demás de un milímetro de diámetro no interesa por eso yo no se los enseño bien en los otros en las otras clasificaciones y medidas si son importantes y las tienen que conocer bien y acá ven la foto de las agujas estas son agujas viudas sí porque cuando yo estudiaba me hacían hacer una cajita con con todas agujas viudas y las mandábamos a esterilizar por si el cirujano necesitaba una aguja nosotras teníamos así que vean en estas son las curvas punta redonda miren cómo se nota que estas puntas que todas estas son puntas redondas como son como se nota a simple vista que son todos cilíndricas bien en cambio estas de acá son todas puntas triangular ven ven como cambia ven como viene cilíndrica y acá hace el triángulo la punta ven que se ven en este último tramo y miren cómo se nota esa forma triangular como brilla por las caras y se nota eso es lo que tiene corte si eso es lo que corta el tejido en diferentes tamaños vean pero en fin y acá las rectas si también que generalmente son todas de punta triangular porque son para piel no me sirve que sean pero puedo tener tranquilamente una recta de punta redonda porque no no sé para qué la necesitaría pero la puedo tener yo no le veo el uso si tienen tienen que ser de punta triangular si pero estas son todas por supuesto que estas eran todas de ojos cerrados y yo no estas eran mías yo no tengo de estas no tenía yo de ojo francés había comprado todas de ojos cerrados y las atraumáticas las hacen en fábrica así así que no se consiguen de ir a comprar sueltas a traumática bueno le puedo en la mesa de ensamblar el hilo si ya viene fabricado así las atraumáticas bien muy bien y qué técnicas frecuentes de sutura vamos a tener vamos a ver que hay puntos tipos de puntos que se van a repetir sí me preguntaron algo vamos a ver que se van a repetir sí profe perdón lo mandaron acá al chat te leo dice hola profe yo pensé que se descartaban las agujas en el descartador corto punzantes no que se esterilizaban claro muy bien si se descartan las que son atraumáticas porque porque el cirujano las usa y cuando corta para anudar y termina su sutura esa aguja le queda un pedacito un cabito pero que estaba ensamblado el hilo no lo puedo sacar y ensamblarle otro esas agujas se descartan las atraumáticas se descartan todas las que se vuelven a reutilizar son las enhebrables las de ojo o abierto o cerrado si esas sí se reutilizarían si las tuviesen muy bien entonces como les dije van a haber puntos que los vamos a volver a ver sí técnicas de sutura que las vamos a volver a ver qué tipos de suturas vamos a tener ligadura punto por transición puntos separados que es interrumpida o continua como en la jareta y el surjet y puntos capitones y estos son las técnicas básicas de poder tener dentro de ellas varias técnicas más específicas yo les enseño y les nombro lo general para que ustedes entiendan qué tipo de sutura se van a encontrar y cómo prepararlas sin acá vemos la ligadura la ligadura aparte de una técnica de sutura también es una técnica hemostática bien así que en hemostasia la vamos a volver a ver a la ligadura bien vean la ligadura es utilizar una hebra de hilo para obstruir para siempre la luz de un vaso si entonces vean que esto estaba por ejemplo sangrando el cirujano lo tomó con una con una hemostática el vaso y por debajo lo liga cómo se pueden dar las ligaduras en la mano de mano en mano directamente en la mano del cirujano quizás son las ligaduras al aire o montadas y las ligaduras montadas se coloca el hilo en la punta de una pinza curva hemostática preferentemente y comúnmente una bertola sí entonces cuando el cirujano me diga y ligadura yo le voy a dar una montada si no me tiene que pedir montada para que yo le dé montada la ligadura se entrega siempre por defecto digamos montada lo que sí me va a aclarar es cuando quiera al aire si ahí sí me va a decir ligadura al aire si entonces yo ahí sé que le tengo que dar la hebra de hilo del que sea que generalmente las ligaduras son de hilo de lino el lino se utiliza para ligaduras pero generalmente se la voy a dar siempre montada y si cuando me diga ligadura al aire se la voy a dar en la mano pero si no si solamente me dice ligaduras como cuando el cirujano me dice tijera necesita decirme la mezcla no me dice tijera yo le doy por defecto la mezcla porque es la tijera de la ligadura cuando dice ligadura es montada sí muy bien después tenemos así como teníamos ligaduras tenemos puntos qué tipos de puntos vamos a tener el punto por transficción transficción es atravesar si a través pasar a través que se hace con una aguja que esto es más que nada por si en algún lado o sea por si tienen que elegir una sutura para un punto por transficción o principalmente o si tienen una aguja viuda la pueden elegir pero esto ustedes ya van a venir a una manera en donde van a agarrar un paquete que tenga las características de esta aguja la aguja es de punta redonda medio círculo curva de medio círculo de 20 milímetros sí con una con un hilo inabsorbible o sea que no se absorba de dos ceros o tres ceros su calibre bien ahora vamos a ver lo que son los calibres y lo van a entender mejor pero ese es el calibre de la aguja así de la aguja del hilo bien puede ser cualquier inabsorbible de dos ceros o tres ceros y miren cómo es el cirujano en vez de ligar simplemente como era el anterior que rodeaba el vaso y lo colapsaba lo ataba con la ligadura en el punto por transficción vean que primero da un punto a través de la pared del vaso que pasa por dentro y sale anuda después de pasar y anudar vean que ahí sí rodea el vaso sí como muestra acá ven entonces queda atado o sea anudado rodeado por dentro anudado rodeado por fuera anudado sí entonces para qué es este punto por transficción en algunos lugares en los vasos pueden retraerse sí entonces está el vaso sangrando el cirujano agarra una pinza hemostática pinza toma el vaso y por debajo de esa pinza le pasa una ligadura a veces esa ligadura o ese vaso se retrae en el propio tejido y se le sale la ligadura si se le puede salir y empieza a sangrar otra vez y encima se retrajo y al cirujano le cuesta encontrarlo es un problema entonces como suele suceder eso el cirujano puede o ya saber que eso probablemente pase o sospechar que puede llegar a suceder entonces va a querer y te va a decir vamos a dar un punto por transficción o te va a decir punto por transficción entonces lo que hace es si esta ligadura así como queda el vaso se retrae como tiene la primer pasada por por dentro en su luz cuando se retrae se lleva el hilo con el vaso no hay chance de que se deslice y se salga porque está pasado primero por dentro y después por fuera esa pase ese pase por dentro esa transficción a través de la luz del vaso le hace que ese ese punto que también es hemostático el punto por transficción no se salga si el vaso se va se va con con punto opuesto y todo con la ligadura sí porque es una especie de ligadura con el hilo obstruyéndolo y todo bien es más seguro bien muy bien después tenemos los puntos separados sí que es una técnica también de punto de la anterior por transición es una técnica de punto que es interrumpido porque porque edad pasa el hilo vean acá pasa atraviesa anuda corta lo interrumpe la sutura vuelve a dar otra sutura o sea pasa el tejido anuda corta bueno estos puntos separados y por eso es una técnica interrumpida no es continua la sutura que hace como un matambre bien en técnicas de puntos van a ver un montón si hay un montón simple el punto tipo colchonero en guarda griega hay un montón de técnicas no interesa cuál porque yo necesito saber si va al punto separado o continuo porque el punto separado acá ven que la foto muestra un cabito bien cortitos y vean que acá también pero en realidad este cabito lo dejan un poquito más largo para que para que el que venga después a sacar los puntos le sea fácil agarrar esos cabitos levantarlos un poquito y cortarlo para sacar el punto porque el tejido ya cicatrizó entonces el estar atravesando de un lado al otro dejando esa medida ese cabito para anudar imagínense que el cabito lo cortan a esta altura pero tiene que estar más largo para poder anudar entonces todo eso que esté más largo para no para dejarla anudar y cortarlo desperdicia más hilo si da entonces empieza con una sutura y capaz que da cuatro puntos sí y o cinco y se le terminó la sutura entonces le toque dar otra para que para que siga dando esos puntos separados entonces cuando la tenga en algunos lugares ya sabemos que va a dar puntos separados por técnica pero se lo puedo preguntar si tengo dudas recién están aprendiendo ustedes están en la práctica o recién se recibieron y se les genera duda que se le genera nunca duden en preguntarles y dos va a dar puntos separados no voy a hacer continua si o te dice sí sí voy a dar puntos separados entonces para qué me sirve y yo miro la herida veo el tamaño de la herida y ya sé por el largo del hilo que también lo conozco más o menos cuantos paquetes de sutura va a necesitar si si es continua me pido uno más largo o si es interrumpir si son puntos separados me pido más paquetes sí para eso por un lado por el otro porque también necesito saber que es con que es separado y porque va a ser punto a nudo tijera punta tijera a cada rato entonces yo si ya sé que va a dar puntos separados cuando le doy el porta agujas con la mano izquierda para que empiece a suturar al ayudante le doy la tijera de hilos si la mayor curva que va a usar él bien ya se la doy porque el cirujano va a estar cortando y va a levantar para que el otro le corte si no tiene ayudante lo voy a hacer yo como instrumentador entonces ya sé que si va a dar puntos separados me puedo estar preparando lo que quiera en la mesa pero no va a tardar demasiado en decirme para estos dos cuestiones necesito saber qué va a dar punto qué tipo de sutura qué tipo de técnica sutura va a utilizar bien entonces este es el separado y estos son las dos técnicas que vean que atraviesa anuda acá corta el hilo y empieza pasa sale pasa y sale entra y sale entra y sale entonces va haciendo esto en espiral si entra y sale ven que en ningún momento corta ni anuda en el medio anuda al principio pasa 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 cuando llega al final anuda otra vez y corta bien entonces vean si la sutura sea si si la herida es larga si yo voy a saber si voy a necesitar un hilo más corto más corto más corto o más largo porque hay suturas del mismo calibre que vienen hebras de 75 centímetros o hebras de 90 centímetros bueno nosotros sabemos que el surjet se hacen con agujas curvas de punta redonda generalmente sí porque salvo que sea en piel en piel siempre va a ser en la cabeza que suelen pueden hacer una sutura continua va a ser punta triangular sí pero si no generalmente los surjet que se hacen en tejidos internos van con punta redonda bien y la hebra mínimo tiene que tener 75 centímetros de largo porque si no se van a quedar cortos si ustedes van a ver que las suturas para piel vienen generalmente de 45 centímetros la hebra en cambio suturas que el fabricante sabe que son de uso interno van a ver que viene de 75 de 90 si centímetros de largo la hebra entonces puede venir más corta si tal vez si tengo que prestar atención a que sea mínimo mínimo esa medida bien muy bien el surjet es una de esas técnicas y la jareta es otra vean que no le den tanta importancia igual a la descripción tal vez de la aguja y demás porque ustedes van a saber tal vez por el tejido bien por la estructura donde esté haciendo la jareta por ejemplo si esto fuese el colon y el cirujano va a poner un dispositivo acá que ya van a aprender en otra clase que es de sutura mecánica que se pone como un vástago acá adentro y sobresale hace una jareta si entonces la jareta es va como vieron como si enhebrarán pero cuando enhebran un en un ruedo bueno esto es así entonces vean que entra por acá entra y sale entra y sale entra y sale todo alrededor y sale por acá cuando pone se basta o tira de los de los dos cabitos estos y esto frunce si se colapsa y ahí en ver abraza lo que tiene dentro bien esto también esta técnica de jareta también la hacen por ejemplo cuando hacen recambios valvulares si van a poner la válvula en el corazón primero hacen toda una jareta y después ponen la válvula y la la aseguran con esto si las jaretas se hacen con agujas curvas generalmente de punta redonda porque va sobre tejido que no puede lastimar que no puede cortar la aguja así que siempre redonda generalmente de 35 milímetros después se va a adaptar a la estructura en la que estén con una hebra así de sutura de 50 centímetros de largo bien o sea que para hacer toda esta sutura no puede usar una hebra que a la mitad se quede sin hilo bien siempre tienen que ser hilos relativamente largos bien si lo quiere hacer con un lino tengo que medir más sacar más o menos la cuenta de que la sutura tenga 50 centímetros de largo cuando la vaya a preparar bien esta es otra técnica de sutura continua que es la intradérmica esta es la típica de cirugía plástica si la que la que no deja o deja poca cicatriz vean ingresa por acá si cuando ingresa anuda en este extremo no siempre pero generalmente es así anuda acá y empieza a pasar si por la epidermis ven entra sale entra sale entra sale y va haciendo ahí tic 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 miren pasa por acá por este borde pasa para el otro se cruza borde se cruza borde se cruza borde entonces que hace aproxima como ven acá ven viene pasando y cuando tira del hilo los bordes de la herida se aproximan bien pero la herida va por dentro no por fuera entonces cierra la herida y deja una mínima cicatriz si eso es algo positivo de la intradérmica bien y esto también es continua si no le puedo dar algo que a la mitad de la sutura se quede sin hilo bien y para finalizar las técnicas de sutura vemos que no es una técnica tal vez de sutura definitiva son más puntos de contención están los puntos capitón el punto capitón es un punto de contención se hace en lo que se denominan abdómenes abiertos y contenidos que quiere decir eso vean que el abdomen fue incidido ven tiene una incisión qué pasa es un paciente que por su patología va a entrar varias veces y van a hacerle la cirugía en varios tiempos o van a lavarle el abdomen porque tiene algún alguna sepsis alguna infección y lo van a ir lavando y lo van entrando cada 48 72 horas entonces imagínense que si el paciente entra cada dos días o tres no puede el cirujano cerrar plano por plano sí y después cada vez que lo entra ir cortando la sutura plano por plano porque porque es difícil porque es un mal gasto de insumo sí porque el paciente no va a cicatrizar entonces y porque necesita que esa apertura sea rápida y pero o sea está este tipo de sutura este tipo de heridas donde por ejemplo una sepsis con una peritonitis el contenido abdominal está contaminado no puede cerrar esa medida no va a cerrar pero tampoco la puede dejar abierta y pegada con cinta entonces le da estos puntos de contención qué característica tiene el punto de contención es un punto monoplano si agarra todos los planos juntos bien sea tejido músculo todo junto de un lado al otro entonces necesita hacer una sutura fuerte bien ahora vamos a ver calibres que es lo mismo que falta aparte de hilos pero lo hacen con una seda vean una seda 5 es una seda gruesa bien gruesa entonces los puntos capitones se utilizan con aguja punta miren triangular sí porque son puntos de piel por más que atravesen todo el resto de los planos tiene que atravesar primero la piel sí entonces siempre es punta triangular de 50 milímetros vean que es una aguja grande muy grande bien grandes y el hilo siempre a casi es seda seda 5 bien gruesa 70 centímetros la hebra sí y vean que usamos trocitos pedacitos de más o menos los tramitos de 5 centímetros como mucho de dren 2 se acuerdan del drenaje de látex del tubo de goma abdominal bueno agarramos uno de esos dren y lo cortamos todo en trocitos se acuerdan que tenía 20 25 centímetros de largo en trocitos de 4 o 5 centímetros ven entonces a esos tres esos esos son los que son capitones los capitones son estos los tubitos los trocitos de de dren a los capitón citos le hacemos un una fenestración en el medio en el medio del tubito si le hacemos una fenestración entonces el cirujano entra y sale y deja dos cabos bien corta la aguja y pasa un cabo por acá y ya aparece por el medio y el otro cabo por el otro extremo y aparece por el medio y lo anuda si lo anuda acá adentro y lo lo ata y corta los cabitos que hace el capitón protege la piel si ustedes piensen que es primero un hilo muy grueso que está agarrando muchos planos juntos y está content tratando de contener todos los planos de la pared abdominales aproximados si hace mucha fuerza ese hilo miren miren acá como se ve que está haciendo fuerza que está imagínense que esa fuerza que está haciendo si la hiciera directamente sobre el abdomen y no estuviese este capitón de 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 látex lastimaría la piel bien entonces por eso son puntos de condición por supuesto que acá arriba se hace una curación para tapar la herida pero son puntos de contención cuando el paciente vuelve a entrar al quirófano para ser intervenido nuevamente él lo que hacen simplemente es corta acá corta acá corta el extremo y se abre se sale el capitón y se abre todo el abdomen de una sola vez bien eso es lo que hace el punto capitón y ahora les voy a mostrar al cirujano haciéndolo acaben que hay tres podrían haber más si depende cuán grande cuán grande sea la herida pero siempre se hace con este material y de esta manera bien muy bien ahí les muestro denme un segundo ahí está viendo mi pantalla de ustedes si se están viendo ustedes mismas así que yo tengo que venir acá ven miren miren si el punto capitón ven acá está recién pasado el hilo ven recién pasado el hilo y está armando poniéndole los capitones acá está poniendo el primero y después va atando o sea anudando los otros pero ven que queda está todo abierto son solamente aproximar para aproximar miren ven como el cirujano ya anudo este ahora paso este ven pasar el hilo por dentro lo pasa sí y entra un extremo por acá entra un extremo por el otro lado y aparecen los dos por el medio y ahí los anuda ven como la anuda y los lleva hasta adentro ven y la anuda acá afuera y lo empuja hasta abajo de todo y queda el nudo acá en el medio solamente que tiene al capitón citó este protegiendo la piel si ven anuda dentro en la fenestras a través de la fenestración que le hicimos a los 5 centímetros de dren que cortamos y ven queda ven como termina de anudar y quedan colocados bien muy bien ahí está bueno como venimos hasta acá bien bueno bien profe perfecto quieren hacer una pausa de 15 minutos sí bueno bueno ¡Gracias!